¡Hoy! Y por eso el maestro ecuatoriano, el maestro en el mundo en general es artífice directamente de los cambios que pueda tener el mundo y artífice de la formación de las juventudes y las niñez. Un abrazo para ellos en este día. Sin lugar a dudas y de manera muy especial para quienes tenemos a un maestro en el hogar. Un abrazo grande para mi madre y para mi hermano, educadoras de tradición. Bueno, ¿los titulares? Los titulares. Los titulares, señor productor. Una joven mujer y madre de familia fue asesinada en el Cantón Buenafé, provincia de Los Ríos. Un compañero de trabajo es el principal sospechoso del crimen y ahora es buscado por la Policía Nacional para ser investigado. También, tres personas resultaron heridas por un estallido en Cuenca. Según datos de la investigación, dos hombres a bordo de una motocicleta habrían lanzado un artefacto explosivo que afectó a los transeúntes. Además, tres mujeres denunciaron haber sido víctimas de malas cirugías en Guayaquil. Ellas quedaron con deformaciones tras realizarse combos estéticos para lucir mejor. Bueno, revisemos ahora los titulares que destacan Diario del Comercio gracias al sitio electrónico ifabae.com. Cuatro factores complican la economía en el 2016 según el Fondo Monetario Internacional. Equipos digitales para la oralidad en siete tipos de juicios. Rousseff insiste en que ha sido traicionada. Liga falló en los fichajes. Del director técnico y de jugadores. Más pescadores son detenidos por narcotráfico. Todo esto y mucho más destaca entre sus titulares Diario El Comercio. Bueno, vamos con información de inmediato. Un guayaquino, una madre, denunció un supuesto abuso sexual contra su hijo de apenas 10 años de edad. La policía detuvo a un ciudadano chino que estaría implicado en el caso. Según el fiscal William Aguilar, el registro de un video evidenciaría la intencionalidad del detenido ahora hacia el menor. Veamos. Yo me quedé en shot al principio. Después, por segundo, reaccioné. Baira aún no lo asimilaba, pero había llegado a denunciar a un hombre que, asegura, habría intentado abusar de su pequeño hijo de 10 años, mientras compraba un shampoo en la despensa. Se inclina y se pone a apuntar a mi hijo por atrás dos veces. Sucedió en Pascuales. En la despensa de un familiar del acusado. Son ciudadanos chinos. Porque existe el video. Ahí se ve donde él, con su cuerpo, con su miembro viril, toca a mi hijo. En la unidad de flagrancia, ellos dijeron que no entendían nada. Tampoco el español. Afirman que todo fue una broma. Traído en calidad de detenido al ciudadano chino por el motivo de, supuestamente, acoso sexual. Entonces, así se tiene el video. Tras ver el video de las cámaras de seguridad del mismo local, el fiscal William Aguilar dispuso su aprehensión. Estaríamos ante un delito de abuso sexual que lo tipifique y lo reprime el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, con una pena de 5 a 7 años. Al acusado le practicaron el examen médico legal y lo trasladaron a los calabozos. La urea informó Jorge Escobar. Bueno, salimos de estudio, Luisa, inmediatamente nos conectamos con Luxiola Salazar. Así es, Luxiola, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. ¿Dónde te encuentras y cuál es tu reporte a esta hora? Luxiola, buenos días. Bueno, antes que nada, desearles que tengan un buen día, Luisa Hugo, y por supuesto a nuestros televidentes un excelente inicio de jornada. Nos encontramos en la avenida Perimetral, en el sector de la Isla Trinitaria, exactamente a la altura de la unidad de policía comunitaria. Y déjenme decirles que es impresionante ver la cantidad de transeúntes que continúan cruzando la calle, cruzando la avenida, arriesgando sus vidas, sorteando los carros para llegar al otro extremo, pese a la existencia de un puente peatonal. Si bien es cierto, no hay que generalizar, porque también hay otra gran cantidad de usuarios que sí utilizan el paso peatonal y que también es un buen número, pero no todos lo hacen. Aún hay muchos habitantes que prefieren arriesgar sus vidas y yo quiero consultar aquí justamente con el caballero, muy buenos días, qué piensa, por ejemplo, el señor que está allá de amarillo, que pese a que tiene un paso peatonal, un puente peatonal, lo hace de esa manera. Ya son los responsables, son los responsables del mismo, no es de la alcaldía. Ahora, acá estamos. ¿Usted ha sido testigo alguna vez de algún accidente que haya sido provocado precisamente por esta causa? Claro, porque ellos me tienen la culo. Ya, por ejemplo, ya no, ya no, ya somos responsables nosotros mismos. ¿Usted va a cruzar en este momento? No, no. ¿Va a coger? ¿Se dirige a su trabajo? Claro. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, a esta hora, muchos se dirigen a sus puestos de trabajo. Ahí estamos viendo precisamente un caso. Y ya vieron cómo la habilidad que tienen ellos para subir el muro. Y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué demora más si es que lo hacen por tiempo? Porque hasta que ellos puedan cruzar, hasta que crucen el muro, hasta que esperan que tengan la oportunidad de cruzar, demoran. Y muchas veces están ahí, ahí hay dos casos, Fernando, si me puede ayudar. Y muchas veces están parados, esperando 10 minutos. Miren, miren ustedes la habilidad, miren. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y muchas veces están ahí parados, esperando tener la oportunidad de cruzar hasta 10 minutos. Y yo creo que tal vez cruzando por el puente peatonal se demorarían menos. Ahí justamente vemos a un trasegunte, a un señor ya de edad, que está sorteando, acabó de sortear. Dejé a ver si lo alcanzo, caballero. No, él salió corriendo, definitivamente. Porque quería coger la ruta 150, se acaba de subir. Se acaba de subir, no quiso, estaba apurado. Parece ser que ese fue el motivo por el cual él precisamente comenzó a correr para lograr subirse al bus. Pero lo hace de una manera muy riesgosa, sin importar que le pueda ocurrir, que pueda o bien pasar algo a él, o bien él provocar también un accidente, como ya ha sucedido muchas veces. Y no solo en la avenida Perimetral, sino también en la Francisco de Orellana. Tenemos conocimiento también que en la vía a la costa, en muchas avenidas de la ciudad de Guayaquil, ocurre este problema. De los transeúntes que insisten en irrespetar la ley, porque recordemos también que existe una ley que multa con el 5% del salario básico a aquellos que cruzan en las zonas indebidas. Caballero, yo veo que usted aquí siendo testigo de cómo cruzan la avenida. Sí, sí, se evita. No siempre hay caución, o sea, no ocupan el paso peatonal las personas. No, no, la ley no ocupa el paso peatonal. Pueden tranquilamente, efectivamente, pueden tranquilamente pasar por el paso peatonal. Yo quiero que Fernando me ayude con eso. Miren la metrovía donde se está estacionando en este momento de recoger pasajeros. Está casi en media calle. Vamos a hablar también de ese problema más adelante, de dónde los buses deberían de estacionarse. Pero bueno, vemos también hay un auto que lo impide. Pero en todo caso, más adelante también vamos a hablar de ese otro problema que tienen los pasajeros, quienes salen a los clientes del servicio de transporte urbano también, de cómo los buses se estacionan en media calle a recogerlos. Ha sido la información por el momento. Regresamos a estudios. Pero, Duxiola, yo le voy a mostrar a usted a través de un video a quién las personas deben seguir. Mire, ¿está viendo usted ese video por si acaso? En este momento lo estoy viendo. Ya, ¿qué le parece eso? Mire. Sorprendente. ¿Verdad, no? El perrito, mírelo como sube, mírelo como sube todas las escaleras, vea. Mírelo, va subiendo y ya lo va a ver usted como muerto de la risa, muy fresco y muy seguro. Baja al otro lado. Ya lo va a ver, ¿ah? Ahí va bajando ya, véanlo. Muy tranquilo, el señor Don Perro, véanlo, al otro lado, véanlo, véanlo donde va. Inteligente, ¿no? ¿Ah? Inteligente. Increíble. Mírelo como, pero ¿sabe qué? Señor productor, espérenme un ratito, no se amarlo, espérenme un ratito. Denle un poquito más atrás al video. Mire como el perro mira los carros primero. Primero mira los carros. Claro. Y como ves que, ha de haber dicho, ¿no? Sí. No, este me mata, yo me voy por acá. Te subió, cállate un patán, que tú eres perro, pero de los otros. Eres perro sucio. Mírenlo, todo el paso elevado, mi querida Luxiola, amigos televidentes, mi querida Luisa. Todo el paso elevado. Y baja muerto de la risa al otro lado ya, seguro en la acera de al frente. Solamente acotar algo. Qué vergüenza, compañero. Sí, sí. Dígame, Luisa. Sí, solo acotar que en el caso de los animalitos, ellos actúan por instinto. Así es. Instintivamente. No tienen la racionalidad y la inteligencia que se supone tenemos los seres humanos. Y que de todas maneras no actuamos ni por instinto siquiera. Que no actuamos ni por instinto. Y él, por instinto y por precautelar su vida y su integridad, hace uso del paso elevado. Dándome una gran lección. A ver, dale, 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 con la cámara, dale, con la cámara. Le voy a mostrar, Hugo. Dale con la cámara, dale, con la cámara, dale, con la cámara, dale, con la cámara, dale, con la cámara. Aquí tenemos también un perrito, ve. Ve, ahí está, ve. Yo creo que se iba a cruzar por el paso geoternal. Dí, pregúntale para dónde va a cruzar. ¿Por qué me dio opinión? Luisa, más adelante volveremos a estar con usted. Amarre al perro para que se suba por el paso elevado, ya sabe. Ya volvemos con usted. Bueno, y hasta tanto nosotros tenemos otra información. Quiero contarles que en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, una joven fue asesinada, aparentemente por parte de un compañero de trabajo. El presunto asesino, amigos televidentes, está siendo ya buscado por la Policía Nacional a efectos de que sea investigado por el crimen. Un menor de tres años de edad ha quedado en la orfandad. Veamos. Personal de la policía realizó el levantamiento del cuerpo de una joven de 22 años, empleada de un almacén de electrodomésticos, donde fue victimada en el cantón Buena Fe. Horas después, los compañeros de trabajo limpiaban el rastro de sangre, pues al encontrarse sola le asestaron aproximadamente nueve puñaladas. Nosotros pensábamos que cuando nos avisaron sinceramente que era un asalto, pues como usted sabe que a veces cogen y asaltan a los locales. No, mi compañero no ha perdido. En su domicilio el dolor era evidente. Con su fallecimiento, un menor de tres años queda en la orfandad. A mi hija me la han matado, me la han asesinado, me la han desgollado. Le dieron la muerte más terrible que puede tener un ser humano y eso no es justo. Los familiares de la joven que fue cruelmente asesinada en el cantón Buena Fe ya presentaron la denuncia y exigen a las autoridades que el hecho se esclarezca. Estamos realizando ya las investigaciones, hemos realizado allanamientos por los diferentes sectores donde se tiene previsto la ciudadana pues residía y también por los familiares. Como parte de la evidencia se encuentra este video captado por la cámara de seguridad de un almacén ubicado al frente de la escena del crimen, donde se observa a un compañero de la joven salir en precipitada carrera y ahora es el sospechoso del crimen. Él andaba molestándola y que él andaba acosando y que mejor para evitar problemas, pues ya se iba a retirarle el trabajo. Desde la provincia de Los Ríos informó Odette Camacho. Bueno, nos vamos a la provincia de La Suaya, su capital, Cuenca. Tres personas resultaron heridas tras una explosión. Según se ha informado, dos hombres a bordo de una motocicleta habrían lanzado un artefacto explosivo a un domicilio ubicado en la zona de tolerancia. Veamos. Nuevamente, el sector de tolerancia de la ciudad de Cuenca es escenario de hechos que causan preocupación ciudadana. Esta vez, un artefacto explosivo fue lanzado presumiblemente por dos sujetos desde una moto. Dos personas en moto habrían lanzado un artefacto supuestamente explosivo. No sabemos las características aún. El artefacto tendría como objetivo hacer daño a las personas que se encontraban en el segundo piso de una vivienda. Al segundo piso rebota este supuesto artefacto explosivo hacia la calle. Tres ciudadanos que caminaban por el lugar fueron alcanzados por la explosión. Impacta a tres personas. Son esquirlas que produjo la explosión, lo que les impactó a las personas. La policía montó inmediatamente un operativo para dar con los responsables. Ubica a una de las motos supuestamente donde se movilizaban estos dos individuos. Tenemos aquí a la altura de las Américas y el Batán, pero los individuos se dan a la fuga. Los heridos fueron trasladados al hospital regional. Las personas se encuentran estables, no son de consideración las heridas. La policía especializada buscó en el lugar indicios que permitan determinar el tipo de explosivo usado. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Bueno, y precisamente para conocer detalles a esta hora de la mañana de cómo continúan las personas que resultaron heridas producto de esta explosión, vamos a hacer un contacto telefónico con nuestro compañero Francisco Ramírez. Francisco, buenos días. Quisiéramos conocer cuál es la situación a esta hora de la mañana con las personas afectadas y qué detalles nos puedes proporcionar de nuevo. Buenos días, Francisco. Adelante. Buenos días, Juco. Buenos días a Luisa y buenos días a todo el país. En este momento me encuentro en el barrio conocido, el barrio de la Torre de Ancia, conocido con el sector de Cayambe. Pese a que son en este momento, pues, estaban siempre utilizando la TV portátil. En estas horas de la mañana pudimos, podemos observar, sí, buenos días, podemos observar la presencia normal del tráfico de tanto las personas como de los vehículos. Lamentablemente, pues, queríamos conocer con las personas de este lugar, pero hay un silencio sepulcral. En verdad, pues, en las dos de la noche, el barrio fue conmocionado por una explosión de un artefacto que tuvo su agilidad, digamos así, perdón, la expresión, en el sector donde se encuentran los nightclubs. Esto llamó la atención a muchos vecinos y, por supuesto, a la presencia de la policía, a quienes inmediatamente levantaron un operativo para aceptar el lugar, pero no tuvieron ningún tipo de resultado. Se intentó, digamos, hacer daño a personas que se encontraban en ese momento, en el segundo piso de un edificio aledaño, a un prostíbulo, jugando praja. Lamentablemente, para las tres personas que pasaban por ese lugar, decidieron la peor parte porque no alcanzaron con su objetivo los supuestos o los presuntos actores de este hecho. Ya que el expulsivo que fue lanzado, pretendía llegar al segundo piso, pero este rebotó en una de las paredes, cayendo, lógicamente, por la calle y expulsionando en una de las paredes por donde pasaban esas tres personas. Como ya habían visto la nota, la policía montó el operativo inmediatamente, sin resultado en cuanto a detenidos, pero sí de la moto sospechosa. También esta vez hablamos al hospital, las tres personas serán dadas de alta, fueron dadas de alta ya en horas posteriores a la información que les habíamos dado por la noche, y la policía se encuentra indagando junto con la fiscalía para dar con los presuntos responsables de este hecho, que ha alarmado hoy Luis y amigos del país. Esa es la primera vez este tipo de actos y de estos hechos, la policía y el fiscal han asustado, que no van a permitir que se continúe ya que esta ciudad es una ciudad de paz. Si bien es cierto, hay hechos delincuenciales normales, pero este tipo de actitudes se las den por primera vez nació de cuenta. Gracias Francisco por toda la información que nos ha brindado. Esperemos que las investigaciones determinen quiénes y por qué cometieron este delito y que las personas que resultaron afectadas se recuperen. Habríamos querido saber exactamente cuál era la condición de ellas. Pero bueno, seguramente lo estaremos informando más adelante. Nos vamos a una pausa. Vamos, vamos. Incautan droga en operativos. Conozca dónde se ejecutaron y cuántos kilos de alcaloide se decomisaron. Las últimas acciones policiales dieron resultados positivos en la lucha contra el micro y narcotráfico. Exigen que se haga justicia. Descubra dónde y qué denunciaron tres mujeres que buscaban lucir mejor sometiéndose a cirugías. Ellas aceptaron los combos estéticos que les dejaron malos resultados. Estamos de regreso. Inmediatamente conversamos con Jorge Salazar, que ya nos acompaña el día de hoy. Jorge, ¿qué nos tienes de novedades? Buenos días. Saludos Hugo, Luisa y amigos televidentes. Muy buenos días. Madrugada movida en el puerto principal. Si bien unos duermen, otros trabajan, pero también hay quienes hacen de las suyas y causan dolor de cabeza en las madrugadas en Guayaquil. De esta manera iniciamos contándoles que un conato de incendio y un supuesto escopo laminado fueron los sucesos registrados esa madrugada en el puerto principal. Observamos en imágenes cerca de la una de la mañana un presunto indigente incendió un mueble y varias fundas de basura ubicadas en una de las esquinas de la intersección de las calles Aguirre y Antepara, en el centro de la ciudad. Como de costumbre, agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio, abocaron conocimiento e inmediatamente controlaron la situación ya que como observamos, las llamas, las cuales alcanzaron más de 3 metros de altura, amenazaban con consumir los cables de energía eléctrica y de telefonía ubicados en la parte alta del conato. Presten mucha atención que un morador del sector que presenció el hecho aseguró que la situación se originó tras un altercado, tras una pelea entre dos sujetos que frecuentan la zona en horas de la madrugada y aparentemente uno de estos sujetos, uno de estos hombres, habría rociado combustible en el perímetro con la finalidad de incinerar al otro individuo. Por suerte, esta persona logró salir corriendo. Escuchemos. Acá había un man, un negro. El negro parece que le robó un man, pero bien traficante, bien loco. Y por aquí él coge y le tira este, ¿cómo se llama? Tira así como fósforo, así en la calle. Combustible. Combustible. Y ese señor, no sé, creo que lo quería incendiar porque cogió y tiró gasolina por aquí. Afortunadamente, el inmueble situado al pie del conato se encuentra deshabitado, por lo que no hubo afectado por la presencia del humo. El humo, eso, ¿no? Exacto. Que pudo ser el problema. Igual los habitantes piden más control de la policía, ya que en el sector pululan, según ellos, muchos microtraficantes y consumidores de droga, como los de esta madrugada que causaron este conato, que afortunadamente no dio a mayores. Asimismo, esta madrugada, la Policía Nacional alertó de la presencia de un supuesto escopo laminado en el suroeste de Guayaquil. A la víctima, la cual quedó tendida en los exteriores de una vivienda, se le llevaron varias de sus pertenencias, entre ellas, sus zapatos y todo el dinero de su billetera, ya que quedaron únicamente sus papeles. Veamos. Tendido sobre la vereda, inconsciente y descalzo, se encontraba un hombre de 45 años de edad en la intersección de las calles 18 y Sedalana, en el suburbio de Guayaquil. Un patrullero de la Policía Nacional, que circulaba por el lugar, alertó la novedad al EQ911. La Policía Nacional observaba un tiempo que se encontraba en estos montes. Al bajarme, ni por más que le hagan los primeros auxilios, posiblemente se encontraba escopo laminado. Tuve que llamar a la ambulancia para que le colabore. ¿Le han robado las pertenencias? Posterior, posiblemente, sí, ya que se encontraba descalzo y los documentos tirados en el suelo. La emergencia fue reportada alrededor de las 2 de la madrugada. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos intentaron reanimarlo, sin obtener resultados. Ante ello, decidieron trasladarlo hasta una casa asistencial. En el sector, nadie daba razón del ciudadano. No lo conocemos nosotros. ¿La primera vez que aparece una persona en ese estado, aquí afuera de su casa, o ya ha pasado? No, primera vez. Si ahorita recién veo y oigo la bulla. ¿No han dejado una persona entonces en otras ocasiones? Nunca, nunca. Primera vez. ¿Qué hicieron ustedes? Llamar a la policía. El sector es un poco conflictivo. Al parecer, sí, es peligroso. Por eso estamos, para nosotros, para que no haya novedades con la ciudadanía, y que descanse la gente tranquila. Por eso está la Policía Nacional. Informó Jorge Salazar. Hugo Luisa, oportuna la labor de la policía. Me dicen los moradores si, en caso de la policía no había alertado de la situación, el hombre amanecía en interiores. El sector es zona roja. Se van pelando poco a poco. Exacto. Un sector bastante... Conflictivo. Conflictivo, ¿no? Y los escopolaminadores, o escopolaminadoras. O dulces, sueños. Por ahí andan hechas las dulces y las sueños también. Por eso de lejitos nomás. De lejitos. Yo le dije, no se le acerque mucho. Y eso que el caballero no llevó la peor parte, como muchos otros que incluso han perdido la vida. Claro, han perdido hasta la vida. Por excesos, ¿no? Por el exceso, claro. Me estoy a la razón, Luisa. Por él, muchas gracias. A ustedes. A la atención que nos ha brindado. Hasta mañana, chao. Ahora, buenos días. Ahora nos contactamos con Enrique Muñoz. Claro que sí. Veamos, Enrique. Buenos días. ¿Dónde te encuentras a esta hora de la mañana? Y indícanos tu reporte. Perdón, Enrique. Buenos días. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hugo, Luisa. Amigos televidentes. Me encuentro que en el sector de Montesina y aquí en la cooperativa María Piedad, en donde han padecido en las últimas lluvias con inundaciones que incluso los han asustado demasiado porque el agua les ha subido incluso un poco antes de la cintura. Y miren, más o menos, este como afluente, podemos decirlo así. Esta corriente que ha partido buena parte del sector baja desde las partes más altas. Y miren, que ahorita no ha llovido y sin embargo, miren, más o menos como la fuercita que tiene, si podemos decirlo así. Pero con la lluvia torrencial, esto fue mucho peor. Y aquí las familias han soportado, aparte de esta como corriente, esta afluente que viene hasta media, más o menos a la mitad del sector, miren las calles y los accesos allá. Las calles y los accesos son bastante problemáticos. En caso de querer evacuar por cualquier cosa, es algo sumamente complicado. Es así como están estas personas en Montesina y... Señor, buenos días. Con la lluvia fuerte del día lunes, de madrugada, domingo, bueno, amanecer lunes, ¿cómo fue todo este sector? Todo se inundó. Muy buenos días también en el estudio a don Hugo y a Rosalena. Realmente el agua subió a nivel de la cintura, a un metro. Por ejemplo, yo vivo en la casa en la esquina, que es la manzana 54. Lo que pasa es que el problema es de arriba, por las piscinas, hay prácticamente un canal que han hecho y parece que hay una brecha y todas las calles inundan. Y el agua, como tiene fuerza, de ley tiene que pasar por donde sea, por donde haya afluente, por donde pueda pasar. Aquí la mayoría de moradores, nosotros que tenemos años, todos los años luchamos con este invierno. Aquí hay bastantes personas con discapacidad, personas de tercera edad y niños. Ya se han presentado muchos cachos de enfermedad, tanto lo que es zika, dengue y chikungunya. Esperamos que por lo menos con ustedes, con la ayuda de ustedes, nos ayuden realmente, porque acá personas vivimos y también vamos en algún momento a pagar los servicios básicos. Que es algo que prácticamente tiene que tener toda la persona aquí en este país. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Ya tenemos aproximadamente 14 a 17 años. ¿Cada año ha sido así? Todos los años en invierno realmente es así y hay años que han sido un poquito menos. Pero este año la fuerza del invierno realmente nos ha castigado. Pero con todas maneras, o sea, estamos entre nosotros mismos tratando de llorarnos unos a otros. No todos los moradores, porque en unas partes, usted sabe que la unión hace la fuerza, pero en otras partes, cada vecino jala para su molina. Y aquí, por ejemplo, ya les digo, yo vivo aquí en la esquina y el agua se me filtró. Y yo tuve que prácticamente hacer unos muros internos para que el agua no me vuelva a filtrar. La lluvia el 7 de enero y el 8 de enero exactamente. Muchísimas gracias. Señora, más o menos, ustedes ya han sido aquí censados por el MIDUBI, por el gobierno nacional. Sin embargo, esto es una zona de riesgo. Para mí, no sé la enalánisis todavía, pero estas zonas de riesgo están con un canal partido aquí. Claro. Que va socavando la tierra. Claro, mire, aquí tenemos un papel que le mandamos en el 2012 a la central de riesgo. Y dice que esto viene de la cordillera de Chongón, Colonche. Mire, de aquí y del 2012. A este tiempo no nos han solucionado nada. Aquí tenemos todo esto. Acá tenemos el plano donde ellos nos adjudican lo de aquí de Montesinaí, ¿no? Pensa que es una zona un poquito... Bueno, es una zona con depreciación de tierra en donde... Claro, este es del INE. Aquí está. ¿Dónde estamos nosotros aquí ahorita? Nosotros estamos por aquí. A ver. Sí, una zona bastante... Sí, bastante extensa. No nos identifico dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos? Porque no conoce este plan. Bueno, ya. Pero aquí tenemos papeles del gobierno. Estos son los papeles del gobierno. Aquí pagamos luz. Ah, bueno, la luz ya tienen, por si acaso. Ya la empresa eléctrica ya les ha venido a poner el servicio. Obviamente, una parte ya de los servicios básicos a los que ya van a tener acceso. Sin embargo, señora, con las lluvias me preocupa un poco que aquí alguien pueda caer, y si no ahogar, por lo menos aquí, por lo menos partir la cabeza. Claro, eso es lo que le pedimos aquí a alguna autoridad que nos venga a ayudar, porque además de eso, de las aguas que nos perjudica tanto a los niños, porque ya se han caído aquí gente, no da más arriba de la rodilla, y otra que no nos dejan entrar algún material para poder rellenar nuestra casa, o aquí las calles, pues, aquí lo obstaculizan, aquí afuera las volquetas. Entonces, queremos una solución, alguien, o sea, alguna autoridad que se presente y nos ayude verdaderamente, porque nosotros también somos pueblo. Y aquí nosotros sí es, aquí la comunidad nos ayudamos, nosotros mismos hemos puesto aquí relleno, pero no nos dejan, no nos dejan, no nos dejan colaborar aquí. Claro, es que ya está prohibido, por supuesto, meter materiales de construcción, por ser justamente asentamiento irregular, son, estas son las herencias de haberse ubicado, señoras, en estos sitios que no son aptos para la vivienda, desafortunadamente, esta es una, es caída natural de agua, entonces el agua, usted sabe, el agua busca, busca su salida natural, el agua busca su caída natural. Me preocupa, más adelante vamos a caminar un poquito más allá, Hugo Luisa, en la zona de allá, más o menos una cuadrita, existe un oramen, una depreciación de terreno donde se ha hecho un canal que podría ser un riesgo para estas personas. Así que hacemos un llamado para que las autoridades puedan hacer un plan emergente y que se analice la situación, cómo se puede ayudar, tal vez con un relleno, tal vez con una barrera, un encauzamiento, y sobre todo vamos a caminar en el siguiente enlace a la otra cuadra en donde sí se puede ver ya el problema mucho mayor. Perfecto, Enrique. A ver si con mayores detalles para que a quien le competa, a la autoridad que le competa, pues que tenga que ver con el tema, que vaya por ahí a resolver esa situación. Claro que sí, que sirva de reflexión, no para ellos que ya tienen muchos años allí, pero sí para aquellos que les ofrecen el oro y el moro todas las consecuencias de los asentamientos irregulares de forma no planificada a lo que conlleva. Y ahí están personas inclusive con discapacidad, con problemas de movilidad, entonces necesitan ser atendidos, y esto con mayor urgencia, son personas con las respectivas impedimentos que deja la inmovilidad y la discapacidad. Enrique, volveremos a conversar contigo más adelante para ver más detalles del tema. Hasta tanto, nosotros tenemos otra información que compartir con ustedes. Escuchen bien, varios recintos del Cantón Daule permanecen alegados. Los habitantes de sectores como Alborada y Guarumal señalan que desafortunadamente, hasta el momento la ayuda no llega. Exigen que se haga justicia. Descubra dónde y qué denunciaron tres mujeres que buscaban lucir mejor sometiéndose a cirugías. Ellas aceptaron los combos estéticos que les dejaron malos resultados. Descubra dónde y qué denunciaron tres mujeres que buscaban lucir mejor sometiéndose a cirugías. Ellas aceptaron los combos estéticos que les dejaron malos resultados. Bueno, estamos de regreso para más información. Esta madrugada un indigente incendió un inmueble y varias fundas de batura que se encontraban en la intersección de las calles Aguirre y Antepara. Esto es en pleno centro del puerto principal. Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para controlar la situación, ya que las llamas amenazaban con contaminar o quemar los cables de energía eléctrica y de telefonía situados en la parte alta en la que se prendió fuego. Un morador del sector indicó que la situación se originó tras un altercado entre dos sujetos que frecuentan ese lugar. Por otra parte, aquí en Nismo, en Guayaquil, una madre denunció un supuesto abuso sexual contra su hijo de apenas 10 años de edad. La policía detuvo a un ciudadano chino que estaría implicado en el caso. Según el fiscal William Aguilar, el registro de un video evidenciaría la intencionalidad del aprendido hacia el menor de tan solo 10 años. Nos vamos a la provincia de Los Ríos, justamente al Cantón Buenafé, para informarles que una joven fue asesinada aparentemente por un compañero de trabajo. El presunto asesino es buscado por la Policía Nacional para ser investigado por el crimen. Un menor de 3 años de edad queda en la Orpandad. Y nos trasladamos hasta la provincia de La Suay, en Cuenca. Allí tres personas resultaron heridas tras una explosión. Según las investigaciones, dos hombres a bordo de una moto habrían lanzado un artefacto explosivo a un domicilio ubicado en la zona de tolerancia. Y aquí hay otra información. Cuatro hombres vinculados con el robo de artefactos de televisión por cable fueron capturados tras una persecución policial. Esto sucedió en el sector de La Aurora, en el Cantón Daule. Según datos proporcionados por la propia policía, ya venían siguiéndole los pasos a estos presuntos delincuentes hace algunos meses. Veamos. Que ya les tenían el ojo puesto y no imaginaron que en cuestión de minutos se iba a generar una persecución. Dando resultados casi de inmediato. Cuatro individuos fueron aprendidos por las autoridades policiales. Según el encargado del operativo de captura, se los vincula con la sustracción de artefactos que le eran útiles a una empresa de televisión por cable. Y con la persecución de las unidades policiales, logrando la detención de cuatro ciudadanos y los equipos tecnológicos que corresponden a un valor aproximado de 8 mil dólares. Los sujetos fueron detenidos a la altura de un centro comercial en el sector conocido como La Aurora, del Cantón Daule. Y en su poder se encontraron los equipos. Uno de los sospechosos presenta antecedentes penales. La empresa indica que tiene algunos indicios de otras actividades ilícitas que han cometido en las urbanizaciones, las cuales ya han puesto a órdenes la autoridad competente. Y con estas detenciones se va a poder neutralizar el resto de actividades que están en contra de la ley. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades respectivas. De ahí que se dará la audiencia de flagrancia para determinar qué otros puntos pudieron ser afectados y establecer si existe relación entre los delitos con los sujetos aprendidos. En torno de las investigaciones podemos nosotros determinar quién ha estado trabajando bajo pedido y con qué persona y tal vez puedan tener otras personas mayor responsabilidad en este caso. Informó Julio César Zahona. Un hombre y una mujer son los autores del crimen en contra de un hombre que se suscitó en las calles Octava y Ayacucho, en el sur de Guayaquil. La víctima, amigos televidentes, fue golpeada y luego asesinada por poner resistencia al robo de sus pertenencias. Entre tanto, los delincuentes huyeron a bordo de un vehículo. Pasadas las 21 horas, madre e hijo llegaron al domicilio tras cumplir con la jornada de trabajo en una ladería de la familia. Sin darse cuenta, un auto se parqueó cerca de ellos, cuyos ocupantes los estaban observando atentamente. Les dieron todo el tiempo, porque mi hija se baja despacito con las muletas, les dieron todo el tiempo para que se bajen. En cuestión de segundos, un hombre y una mujer se acercaron hasta las víctimas amenazándolos con armas de fuego para que se dejen robar. Proceden a amedrentarlo, él forcejea por no dejarse robar, dice, y uno de estos individuos le dispara a la altura del tórax. Los motorizados estaban cerca de este lugar, escucharon el impacto de bala, el estruendo, entonces inmediatamente vinieron a sacar, entonces ya se percataron de que había un herido. Por eso vino la ambulancia y estaba todavía con latidos y todo. Lamentablemente, pues el haber opuesto resistencia a esta persona, degeneró en que esa reacción irracional de este delincuente, pues que lamentablemente termina con la muerte de esta persona. La madre del fallecido portaba un canguro con dos mil dólares en efectivo. Al notar que los antisociales iban por él, el afectado decidió enfrentarlos. Y tenía la plata que la hermana le había pagado. Ella trabaja con la hermana y la hermana le paga, entonces ese dinero lo cargaba en el bolso. Mi nieto forcejeó, pues por no dejar que se robaran lo de la mamá, ella cargaba un canguro, eso dice mi hija, mamá, se cayeron al suelo allí. De ver que no le podían quitar, ahí lo disparan. No les importó ver a su víctima tendida sobre la acera clamando ayuda. Terminaron de sustraer sus pertenencias y se alejaron en el mismo vehículo que llegaron. Vamos a hacer algún tipo de procedimientos en este momento. Hay unas cámaras, pero en todo caso vamos a esperar. No vamos a esperar que las investigaciones den los resultados. Un disparo a la altura del corazón fue suficiente para acabar con la vida del ciudadano, frente a la mirada impotente de la creadora de sus días. Salven a mi hijo, salven a mi hijo que se muere. Ya a los jóvenes ya le habían disparado en el pecho. Yo ya cuando yo ya salí ya estaba consumado, ya mi nieto ya estaba agonizando. Que le avanzaba a decir a la mamá, esto quema, esto quema en el corazón. Informó José Morales. Un día como hoy, desde 1920 se celebra el Día del Maestro Ecuatoriano, en memoria del natalicio de Juan Montalvo, notable periodista y escritor oriundo de Ambato. Hoy rendimos un justo y merecido homenaje a aquellos hombres y mujeres que tienen la capacidad, los valores y sabiduría para ser los conductores de la niñez y la juventud. Bueno y ahora queremos contarles que varios recintos del Cantón Daule permanecen anegados. Habitantes de los recintos Alborada y Guarumal señalan que desafortunadamente la ayuda aún no les ha llegado. Doña Rosa Duarte trasladaba en canoa a dos de sus hijas la tarde de este martes porque el agua no les deja pisar tierra firme desde hace semanas, cuando el río Daule se inundó en el sector Alborada. Todo está perdido, no hay animales, no ve cómo está muy enlomadito nada más. ¿Cómo está haciendo para subsistir? ¿Cómo está haciendo para subsistir? Por ahí un día se busca, por ahí un día hay trabajo, otro día no, un día sí y así. En las mismas condiciones encontramos a Gen Rivera, quien con ayuda de otro familiar trataba de poner a salvo al poco ganado que le queda en pie. El aguacero lo está poniendo flaco, me lo llevo por allí. ¿El producto de la inundación? Sí. ¿Ha perecido, ha muerto algún animal? Ayer se me murió uno, así mismo por el lodo y el aguacero. Y es que según comentan los habitantes de los recintos ribereños del Daule, la ayuda no se ha hecho presente, pese a vivir esta situación en cada época invernal. Todavía no, no ha habido ayuda, porque nosotros estamos hundados, nosotros vivimos al lado de allá de la Alborada. ¿Han hundados? Sí, sí estamos hundados. Oiga, ¿está una oportunidad de ascensarlos para ver las necesidades de ustedes? Todavía no. En el lugar comentan además que la geografía de la zona, muchas veces no les permite ni trabajar la tierra que los vio nacer. Dejamos que venga la creciente, ya baja, abril, mayo y ahí comenzamos a trabajar. Yo tengo viviendo aquí en el campo 61 años y todavía ha sido así. Antes era peor cuando no había la protección que hay en la orilla del río. Mientras esperan que las autoridades les brinden una mano, los campesinos de Guarumal y Alborada remojan sus deseos de que la situación les mejore. Informó Ítalo Ruiz. En la zona rural de Manta colapsó un tramo de la ruta del Espóndilus. La calzada de la carretera se hundió y dejó incomunicados a los habitantes del sector entre Santa Rosa y la comunidad de Pile. El ministro de Transporte y Obras Públicas habilitó una ruta alterna para permitir el normal tránsito vehicular. Bueno, y por otra parte, un deslave que ocurrió en un tramo de la vía Calacalí-Nanegalito acabó con la vida de un hombre de 51 años de edad. Según datos, el dueño del bus fue alcanzado por una roca que cayó de la parte alta cuando salió a ver la dimensión del deslizamiento de tierra. Lamentable hecho. Bien amigos, así concluimos. Gracias por su sintonía. Lo que sigue es la noticia de la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalena Vascones. De mi parte es todo. Que tengan un excelente día.